Bueno, estamos aquí después de una semana que no juego El otro video, si no lo han visto, es de ayuda De cómo conseguir cosas, bueno, lo que yo sé Espero que les haya funcionado, así que Sin más, el que sea... El que voy a cazar es este Yo lo fui a ver y se ve que sí va a dar pelea A ver... Llévame Espérame Y bueno, como les dije, espero que les haya servido el video De ayuda, como consigue las cosas Acaban con él Estos vatos aguantan Y bueno A ver si este vato vamos a cazarlo Aquí no, es porque no me deja pasar Ahí está Si te doy uno, van a venir todos Es lo malo Lo bueno que tengo es que congela y da rayitos A ver... Si le doy Si Estos vatos como los odio porque Tengo malísima puntería Y para darle cita Lo bueno que no aguantan tanto Las arañas también no aguantan Los esqueletos con huesos tampoco no Los que se aguantan son los que tienen la espada Oye, no le des No le des Lo que no quería Dale la pierna, dale la pierna Dale la pierna La pata en la pata Ahí está Según yo le quité velocidad Ya está acabado Y aquí lo empiezo a trabar Este vato se ve que sí da problemas A ver... Cuarenta y tres segundos para que esté mi habilidad Yo sigo diciendo que la de hielo es la mejor Me ha salvado muchas veces Que otra A lo mejor también la roja La de... Aumento de poder La de veneno Casi no Había una blanca Pero no me acuerdo Qué hacía No sé si sea Esa cosa que es este Tiene la calavera Que es este Daño de oscuridad Algo así ¿Se muere? No, está bueno Esto va a tardar ¿Qué lo espero acá? Desde aquí le doy Corre Yo corro Yo corro Por eso la de veneno Este vato no Cae Creo que sí le hace daño a esta cosa Creo que sí Le voy a matar Le voy a matar Ahí está Ya se volvió a infectar Muerto Bueno, no, no Hay tantos problemas como yo pensé Tantos problemas como yo pensé Vamos a mejorar Vamos a mejorar Si llega, si llegó A ver cuál es mejor 86 Bueno 100 diamantitos Vienen bien Y quién es el siguiente Quién sabe Ha de ser otro lagartija A ver Quién sabe quién será Vamos a ver Cuántos pisos Serán Serán 100 Tú en el 27 ¿Debería de este? Son un montón A ver Primero acabo con este Trayos No vienen, no vienen Fue una más de probio La leona Aquí me aguanto O ataco A ver si es uno Son dos Voy a esperar Ya estoy listo Por la batalla Uno Más viene uno Si aguantan Estos vatos ¿Por qué se ve De color diferente? ¿Así se veía? ¿No era azul? A ver Si es azul ¿Por qué se ve? ¿No cambiaron Mis mascotas? Se ven igual Se ve igual ¿Por qué también Es azul? 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 ¿Por qué se ve de diferente color? Jepa Esto son un montón Esto es malo Voy a traer los esqueletos primero Si no vienen todos Ahí está Ahí está Ataquen A ver si funciona ¿Les de chance? ¿Les de chance? No 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 Quédate Estúpido Oye Me caigo Porque bien Me quedé atrapado Corre, 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 corre. Cuidado el león. Ahí está, gracias. Los esqueletos se fueron. Qué bueno. Ah no, se murió. Eran tres, según yo. Sí. Nombre. Ahí está el vasito del cargador. Muerte, ahí está. Espera. Bueno, ahí ya estoy. Bueno, son dos nada más. A ver. Acabado. Casi me da. Y acabado. Soltó escopeta. Ah, pistola. Y 128 monedas. Así no está bien. Están llenando un montón. A ver. Sube. No, hombre. Vengan para acá. Hay que acabar con estos vatos de acá. Estos dos movimientos son fáciles. Una ratota. Ok. Ese es el enemigo. Una rata. Oye, me salvé. Que lo malo que tengo Ah, tengo el rayo ahí Deja que traiga Así que el león, a ver Sube Los esqueletos Ahí está, no le dio Acaben con este Y ahora con este Así le dio Pate Quedó volando Corre wey Ese no tiene para Que se ponga lento Sápido de la vida Ok, voy a esperar Sabiendo que este vato No se le puede quitar la velocidad Yo primero envenenarlo Y a ver qué pasa Este lo veo complicado A ver No me atáquenme Atáquenlo, matenlo Acábelo Envenenarlo Entonces Rayo, si le doy Paja un montón de vida No, hombre No, hombre Esto no se vale Ya, vale Cinco segundos No, no, hombre Esperemos 25 segundos Corre A ver si le bajan la vida Mis mascotas Está Cosa abajo Un montón de vida Tengo 10 segundos Espera, voy a ocultarme Ok Ok, ahí está, ataque reducido Pero, córrele No se entretiene con las mascotas, eh Esto es malo Sabía Ah, no lo puedo creer Ah, se reclamó mi recompensa Si, se me igual No hombre, este vato me va a molestar Yo aquí lo dejaría por lo mientras En lo que me espero otro rato Y eso va a quedar un poco corto Pero bueno Yo aquí me despido Gracias que sería un adiós Gracias 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 Gracias